Hola que tal bienvenidos a un nuevo video review de vehículos escala como el título ya lo indicó vamos a echar un vistazo a este bone shaker que pertenece a la colección de hot wheels este cartón con colores azul y blanco tiene en la esquina el logo del juego forza motorsport en el centro el logo de hot wheels y más abajo una imagen del vehículo en cuestión protegido por este blister tenemos al vehículo totalmente visible debajo de este nombre totalmente visible en este caso bone shaker la recomendación de edad y en la derecha el distintivo de la serie hw door devils indicando que es el séptimo de una serie de 10 al reverso vemos de nuevo el nombre la advertencia desfixia de que si te traga las piezas te puedes ahogar el distintivo de la serie hw door devils el código y la invitación para agregarlo a la colección virtual todos los detalles de la fabricación e importación el copyright del juego forza motorsport el logo de mattel y como siempre el código de barras y ya que hablamos del empaque podemos sacar de este al vehículo y verlo a más detalle sólo quiero aclarar y esto es algo que debí haber hecho desde antes que yo no soy muy experto en mecánica ni en esos términos así que de antemano les pido una disculpa por cualquier error que pueda cometer en este vídeo diseñado por larry wood y considerado por muchos como uno de los modelos más populares el bone shaker fue lanzado por primera vez en la línea regular de hot wheels en el año 2006 inicialmente con el techo abierto en 2010 fue remodelado para tener el techo totalmente cubierto se diferencia de su versión anterior al no tener ventanas laterales traseras y poseer una base con dos remaches lanzado en numerosos colores y con motivos diferentes desde su debut esta edición en particular se basa en el modelo disponible en el juego forza motorsport el cual a su vez fue inspirado por una versión a tamaño real encargada por hot wheels en 2011 la totalidad de la carrocería de metal fundido está pintada de color negro mate el característico cráneo con las manos agarrando los faros los colectores de escape y los tubos de admisión del carburador fueron creados con plástico cromado al igual que los asientos que casi apenas son visibles en el interior incluyendo también el tanque de la gasolina y esta zona en la parte baja trasera completando el diseño único se le pintaron llamas sobre el cofre al igual que los costados con colores amarillo y rojo del lado derecho se le agregó una calavera con líneas blancas y del izquierdo el logo de hot wheels con colores rojo naranja amarillo y blanco los neumáticos son del tipo oh 5 sp con los líneas totalmente cromados en el chasis de plástico gris vemos el logo de hot wheels el nombre y el lugar donde fue creado con algunos detalles mínimos y los dos remaches que mantienen unidas las piezas de metal y de plástico si a ustedes les atraen los modelos originales e icónicos de hot wheels el bone shaker tiene que estar en su colección hay numerosas variantes de las cuales pueden elegir tanto con el techo abierto y con el techo cerrado y si buscan este modelo en particular pueden hallarlo en línea a buen precio junto a su variante en color amarillo y esto ha sido todo por mi parte espero como siempre que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen y revisar mis demás vídeos yo me despido y nos vemos en otro review end of line